¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, contentos de estar por aquí trayendo este mensaje. ¿Y en qué se trata Santa Vecinos? Es una propuesta de música folclórica esencialmente santafecina, donde tratamos de revalidar algunas obras de poetas santafecinos y el aporte de las nuestras, de las propias, para generar un mensaje bien arraigado, bien santafecino, con nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. ¿Cómo está conformado el coro? Así es, maestro, bueno, está formado con Fernando Basualdo, lo conocido por Pucci Basualdo, él es de la ciudad de Galvez, y bueno, quien le habla es Barsanti Leandro, la cual ya hace aproximadamente dos años que venimos con esta formación, y bueno, de ahí donde se desprende el nombre Santa Vecinos, porque somos vecinos de nuestras localidades. Bueno, instrumentos, acordeón y guitarra. Acordeón y guitarra nada más, creo que a partir de esa propuesta musical también refleja la sonoridad y el paisaje santafecino a través de sus instrumentos, nos parece muy bien. ¿En cuanto a las canciones, son composiciones de ustedes? Un poco y un poco, podríamos decir, arrancamos con las obras más conocidas de los poetas de Santa Fe, entre ellos por nombrarte Horacio Baraní, Miguel Ángel Morel y Veracruz mismo. Y con el tiempo fuimos, creímos que estábamos en condiciones de generar un aporte nuestro propio de letras, de poesía, de música, y llegamos a una instancia de que estábamos afianzados, las probamos esas canciones, las sometimos, esas canciones nos permitieron llegar a Cosquín también como canciones inéditas, así que el camino estaba marcado y bueno, y nos llevó, nos condujo a nuestro disco a nivel nacional que salió hace poquito, nada más en octubre. Y bueno, y bueno, y ahora hacerlo rodar, ese mensaje, ese disco que nos costó tanto laburo, durante la pandemia, tiene el apoyo de Cultura de la provincia, que se comprometió con el mensaje nuestro también, así que a partir de ahí hacerlo rodar y en eso estamos, aquí estamos. Con respecto a la actuación de hoy, un día hermoso le tocó, ¿qué puede decir del público san carlinio? Bueno, yo contento porque no me había tocado nunca estar aquí en este Paseo Parque, que para mí es un predio excelente, fenomenal, y tener la gratitud de poder tocar aquí, junto al público san carlino, al público de Leo, que lo conoce muy bien él porque tiene una historia musical dentro de la localidad, para mí fue muy gratificante y agradecido eternamente, somos muy agradecidos al lugar donde vayamos, así sea pequeño o grande, escenario grande o pequeño, lo mismo, nosotros estamos muy convencidos del mensaje que queremos dejar y lo ponemos lo mismo donde sea, así que felices de pasar por aquí por San Carlos. Si queremos saber un poco más sobre Santavecino, ¿cómo podemos hacer? Así es, bueno, ya lo que es nuestro material discográfico, cabe decir que está en todas las plataformas virtuales, ¿no es cierto? Como Spotify, YouTube, y bueno, ambas, las redes. Sí, en las redes también, en Facebook, en Instagram, como Santavecino. Y sí, por medio de Facebook, Instagram, ahí van a encontrar nuestros contactos, solamente poner Santavecino, ya van a aparecer nuestros contactos, así que... Aparecen nuestras caras. Nuestras caras. No sé cómo serán nuestras caras, pero es lo que hay. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, chicos, a ustedes, muy amables, y bueno, ojalá nos encontremos de nuevo prontamente, aquí por San Carlos o en algún lugar aquí cerquita nomás. Agradecidos. Agradecidos, maestro.